Bueno, muy bien, vamos a rezar. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Vamos a comenzar con la mesa número 2 o el grupo 2 de estas jornadas de extensión. La temática colectivos, organizaciones sociales y extensión universitaria nos convoca en este encuentro ahora. Hay ocho presentaciones y, bueno, la mesa la vamos a coordinar con Carlos Aruelo, que les va a contar un poquito ahora cómo vamos a organizarnos en las presentaciones y en el tiempo y, bueno, en las cosas bien concretas de este encuentro. Bien, bueno, muchas gracias Mónica. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por participar. Bueno, como vienen en el programa, tienen 10 minutos cada equipo para presentar. Cuando les esté faltando dos minutos aproximadamente, les voy a cortar, les voy a decir, faltan dos, para que vayan redondeando. Bueno, y la idea es al final, o sea, que presenten uno a continuación del otro y al final hacer un espacio de debate, discusión, compartir preguntas, lo que surja. Pueden ir escribiendo en el chat si quieren, pero bueno, la idea es que al final este sea verbal, digamos, que lo podamos compartir. Así que, si no tienen ninguna pregunta. Yo igual nos vamos a dividir, Carla va a tener como esta parte más antipática de avisarles el tiempo. Yo voy a estar atenta al chat, pero bueno, un poco como les dice Carla, la idea que hace un intercambio verbal al final. También invitarlas, invitarlos a, en lo posible, tener las cámaras encendidas, porque también eso hace a las posibilidades de encuentro, de intercambio. Y bueno, vamos a arrancar para no perder más el tiempo. Y entonces va a empezar Nicolás Rodríguez con una presentación, acciones sindicales en salud, monitoreo colectivo y promoción de derechos. Yo no sé, Nicolás, ¿tú pensabas compartir alguna presentación o lo vas a hacer? Tengo un esquemita que me gustaría compartirlo para guiar un poco y para que me sigan un cachito ahí con la exposición. Si me dan la posibilidad ahí, lo compartan. Sí, ya se supone que podés hacerlo. Está bien, a ver, déjenme ver. Sí, puedo, sí. Ahí. Bien. Bueno, ¿largo, me parece? Sí, 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 adelante. Bueno, es un gusto estar en esta jornada. La verdad que me sumo a los saludos, las felicitaciones que se hicieron hoy en la mañana, porque realmente estaba haciendo falta este espacio. Y bueno, es muy saludable que esté promovido por una comisión gobernada, que bueno, que sitúa el tema de la extensión en la facultad, me parece que es muy importante y no quería dejar de decirlo. Voy a ir medio al palo, pero cualquier cosa después volvemos a intercambiar en el momento de intercambio. Bueno, lo que vamos a presentar está Soledagnón, que es parte del equipo también, que estamos trabajando este tema, se llama Acciones Sindicales en Salud, Monitoreo Colectivo y Promoción de Derechos. Es un equipo que está conformado por compañeras de Facultad de Ciencias Sociales, compañeros y compañeras de Facultad de Derecho y una parte del equipo es de Facultad de Psicología. Bueno, decía, está Soledad, Neon y Valentina Pereira por Ciencias Sociales, Silvia Franco, Pamela Durán y Juan Pablo Di Bono por Facultad de Psicología y yo. Y después Marcelo Pérez, Daniela García, Andrea Rivero, Ana Escurra, Sanchén Kakrai y Fernanda Silva por Facultad de Derecho, que es en particular de la carrera de Relaciones Laborales que está participando en esta experiencia. Y bueno, un poco todos y todas los que integramos el equipo veníamos trabajando con distintos sindicatos en distintas ramas de actividad y a raíz de la pandemia es que nos ponemos en contacto, teníamos distintas conexiones entre nosotros y nosotras y definimos empezar un camino de trabajo que se inició en el mes de mayo y que sigue en curso, un poco repensándose a la luz de algunas circunstancias y a la luz también de algunas cosas que voy a comentar ahora. Nosotros partimos, un poco lo que dice ahí el primer punto, de un contexto sociohistórico, que bueno, que tiene que ver con la declaración de emergencia sanitaria en marzo, de, como sabrán, del envío masivo de trabajadores y trabajadoras al seguro de desempleo, tuvimos en el entorno de las 200.000 personas en un momento en el seguro, y de un contexto en el mundo del trabajo de un 10.1% de desocupación, de un 20.8% de informalidad laboral, y con un tercio de los ocupados ganando menos de 20.000 pesos. Eso es un poco el contexto del cual partíamos y ciertas inquietudes que teníamos por conocer los sectores que ahora voy a comentar que veníamos trabajando. En particular, en lo referido al mundo del trabajo y lo que era la realidad del COVID, teníamos relevado algunas investigaciones, estudios, algunos estudios ingleses que decían que un tercio de los contagios se daban en contextos laborales. Después, también teníamos relevado algunos trabajos que decían que el impacto era mayor en contextos laborales precarizados y que en una sociedad con una distribución desigual de los cuidados, también estaba relatado en la bibliografía que, un poco a raíz de la suspensión de actividades curriculares y tareas de cuidado que estaban en la órbita pública, íbamos a encontrarnos también con cargas de cuidados, sobre todo en sectores feminizados del mundo del trabajo. Y también estaba relatado en trabajos de la OIT y en trabajos de organizaciones de la CETE de Argentina y de algunas organizaciones internacionales vinculadas al mundo del trabajo, que los peores contextos iban a ser aquellos donde hubieran mayores debilidades en materia de negociación colectiva y trabajo en seguridad y salud laboral. Entonces, un poco a raíz de la preocupación que teníamos como equipos universitarios, los vínculos que teníamos, y este contexto es que entre mayo y junio diseñamos un monitoreo colectivo con 13 sindicatos que estamos en contacto, sindicatos del arroz, de los bancarios y bancarias, de la caña de azúcar, de la citricultura, del comercio, de la horticultura, de la madera, de la pesca y la salud. Y lo que hicimos fue, a través de llamadas telefónicas o contactos vía mail, o en los casos que había contactos personales, contactos personales, hicimos un, más o menos, relevamos más o menos lo mismo con todos estos 13 sindicatos en cuanto a si había medidas preventivas que se habían adoptado o no, eso en primer lugar. Situaciones de vulnerabilidad que excedieran lo biológico, obviamente, somos un equipo con un perfil social y psicosocial, entonces, bueno, situaciones de vulnerabilidad en términos por situaciones de desempleo, situaciones de cuidado, personas en riesgo por su edad, etc. La situación de los cuidados, también lo relevamos particularmente, si había, bueno, si se habían agudizado de las cuestiones que ya pasaban antes, en algunos contextos, en relación a la pandemia. Las acciones solidarias que estaban desarrollando los sindicatos, y si estaban funcionando espacios bipartitos de salud y seguridad laboral entre empleadores y trabajadores, y si habían algunas reglamentaciones específicas para los sectores. Eso estuvimos trabajando durante dos meses, en esta línea que les decía de comunicaciones, más en la línea de la conversación, no era algo como muy estandarizado, pero sí nos interesaba saber en qué estaban los sindicatos con los cuales veníamos trabajando y que, a raíz de la pandemia, hayamos modificado un poco las actividades. Y lo que vimos fueron cuatro cosas, básicamente, de este trabajo, que, por un lado, se agudizaron situaciones que eran deficitarias previas a la pandemia, por otro lado, las situaciones eran más difíciles donde había debilidades en materia de organización sindical, o sea, aquellos sindicatos que eran más frágiles en términos de organización, habían tenido más dificultades para establecer medidas de cuidado. Que las medidas adicionales vinculadas al COVID en algunos casos estaban complicando las tareas laborales, en particular en el arroz y en la pesca, habíamos visto que eran contextos que ya eran complicados en términos de derechos laborales y de salud laboral, y que las medidas adicionales lo complicaban aún más. Y la situación de envíos al seguro de desempleo también aparecía como un elemento que parecía como un obstáculo y una preocupación. Esto que relevamos, un poco fue iniciativa nuestra en principio, pero después tuvimos una actividad de restitución de resultados o de devolución sistemática, le podríamos decir, en términos de investigación y acción participativa, que nos juntamos con los referentes de los sindicatos con los cuales habíamos trabajado, analizamos este informe, que le hicimos un formato de comunicación ágil y más en un término de comunicación social, de esto que le estaba diciendo, del monitoreo, y definimos en conjunto una estrategia, que bueno, está ahí por empezando, ahora les voy a contar por qué, que básicamente, en base a ese relevamiento que hicimos, definimos trabajar con cuatro sindicatos, los más, los que veíamos como situaciones de mayor vulnerabilidad. Uno era el del arroz, como les decía, otro era el de la pesca, como ya les decía también, por el contexto productivo, y bueno, saben, ahora está habiendo un conflicto bastante extenso en ese sector, del comercio, de lo que teníamos de información por el sindicato, era que de los 200.000 personas en seguro de desempleo, 130.000 pertenecían al sector comercio y servicios, entonces por eso también definimos como un sector priorizado, y la salud, que es, bueno, obviamente por la carga de trabajo que estaba teniendo vinculada a la pandemia, y también porque en ese sector se estaban viendo algunas situaciones complicadas, vinculadas a los protocolos, y también el seguro de desempleo en áreas no esenciales, ¿no? Entonces lo que queríamos hacer era, en esa cuestión como más de general que hicimos, de mapear un poco lo que estaba pasando, lo que ahora definimos como concentrarnos en algunas actividades como para ganar en profundidad y no tanto en extensión. Eso fue definido en conjunto con estos sindicatos que le decía. Y la idea es, en principio, hacer un nuevo monitoreo. Al corto plazo estamos, lo que le decía, que estamos viviendo porque nos presentamos a los llamados de la sectorial de extensión, los fondos estos destinados a atender la emergencia social, y un poco está, bueno, llevó un trabajo armar el proyecto, gestionar los avales, y otra serie de cosas vinculadas a lo que es armar un proyecto de esas características. Y estábamos como a la espera, que está por salir ahora los fallos, para ver en qué situación quedábamos, si íbamos a tener esa iniciativa o no, un poco para planificar el trabajo. Pero en principio la idea es hacer... Perdón. Dos minutos bien, ya está bien. Hacer un nuevo monitoreo con estos cuatro sectores que les decía. De nuevo, trabajar en la lógica esta de restituir y discutir los resultados, y definir estrategias, o generales, o particulares, de acuerdo a la realidad de cada sector. En una lógica de esto de talleres, de reflexión grupal, más en la línea también de pensar colectivamente un poco qué surge, y qué hacemos en la lógica más del diálogo de saberes. Y lo que teníamos como hablado de esta jornada que hicimos cuando hicimos el primer monitoreo, es esta idea que la propusieron los sindicatos de organizar mesas de intercambio entre sindicatos, políticas públicas y sectores empresariales. Que la idea es, en base a algunas problemáticas, como por ejemplo, la negociación colectiva y el trabajo bipartito en salud y seguridad laboral, colaborar desde la universidad y en conjunto con los sindicatos, para colocar algunos temas en la agenda que hoy por hoy estamos como en una situación de bastante incertidumbre de qué desarrollo van a tener en el nuevo contexto político del país. Entonces esta iniciativa, que si bien es una priori en cuanto a la estrategia, porque no hemos hecho todavía la segunda etapa del monitoreo, es parte de lo que los sindicatos tienen interés en dinamizar, tanto a nivel general como por sector. Y bueno, un poco por ahí la presentación. Después, en todo caso, intercambiamos más, pero no quería irme del tiempo. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora Betty Weiss nos va a hablar sobre estado de emergencia, estado de transformación en la economía social y solidaria. Betty, ¿estás por ahí? Estás sin audio, Betty, ahora sí. Pásame para poder compartir. Creo que ya podés. Ah, ya puedo, ya puedo. Sí, sí, sí. Perdón. Cierto, cierto. Está bien. Asumió el rol del otro lado. Sí, sí. Para que estoy viendo dónde tenía para compartir. Abajo, abajo, la pantallita verde. Sí, sí, no, no, estoy viendo dónde está mi archivo, ¿no? ¿Dónde está? Pero bueno, ya lo encontraré. O no, y bueno, voy viendo igual. La propuesta que traía para... Bueno, no lo encuentro, pero ya lo encontraré. La propuesta que traía para compartirles son dos actividades que hicimos con el colectivo de la economía social y solidaria de un espacio co-gestionado que tenemos hace cinco años o más, entre seis creo que son, entre la Universidad de la República, por la red temática de economía social y solidaria, integrada por gente de Derecho, de Ciencias Económicas, de Sociología, de Psicología, de la Escuela de Diseño, Facultad de Arquitectura, junto con... Es un espacio co-gestionado con las organizaciones sociales del sector, que es particularmente el sector del cooperativismo, donde están las cooperativas, particularmente participan la Federación de Cooperativas de Producción y FUCBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda. El sector cooperativo es más amplio que ellos, pero los que están más integrados a este centro son los que tienen que ver una mirada más clasista, desde el cooperativismo, y también todo el campo de la economía social y solidaria, que lo distingue, que son espacios, los emprendimientos que pueden tener que ver con el trabajo, con la cultura, con diferentes ámbitos, siempre que tengan un componente de democracia interna, de distribución equitativa de los recursos económicos, de participación y de perspectiva de transformación social. Hay ciertos criterios que, por más que es un campo amplio, el de la economía social y solidaria, la autogestión, la distribución equitativa de los recursos y la prioridad de la persona sobre el capital, son cuestiones que transversalizan a todo el campo. Este espacio co-gestionado, porque justamente si es la autogestión, también generamos espacios co-gestionados de la UDELAR con todo el sector, que también participa particularmente dentro del Servicio Central de Extensión Universitaria, lo que la unidad de estudios cooperativos, lo que ahora se llama el área de cooperativismo y economía solidaria, todo ese colectivo veníamos llevando adelante actividades conjuntas de diferente tipo. Lo que hicimos ahora, una vez que surgió esto de la pandemia, porque lo que tratamos ahora es de pensar qué hicimos este año en base a esto, bueno, lo primero que hicimos fue generar una actividad, promovimos una actividad de volvernos a encontrar, porque teníamos una frecuencia quincenal de encuentro, y de repente, bueno, entre el verano y marzo y no sé qué, se nos armó así como un puente temporal y volvimos, volvimos a la acción y empezamos a generar actividades donde, por Zoom, para nuclearnos, y esto que se llamó Estado de Emergencia, en abril y mayo hicimos dos actividades, que era lo que traía para compartirles, que se llamaron Estado de Emergencia, Estado de Transformación, a ver si puedo traer, si logro el afiche donde, no estoy pudiendo compartirles el afiche que teníamos de la convocatoria, que era una cosa que estaba bueno como convocamos, porque se llamó de Estado de Emergencia al Estado de Transformación, o sea, hicimos dos actividades, una primera para, como muchos otros, para ver cuál era el estado de situación de cada una de las organizaciones, dado esta nueva situación, particularmente vinculado con el mundo del trabajo, que era lo que traía Nico recién, habían dos situaciones, una, toda la crisis que, obviamente, si todo el mundo del trabajo se vio afectado, y el mundo del trabajo, del empleo, el cooperativismo, y todo lo que tenía que ver con el mundo cooperativo, porque también lo integran la Asociación de Empresas Recuperadas, además de las cooperativas de trabajo, la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas, todo ese mundo, obviamente, también se vio particularmente afectado, pero también todo el campo de la economía solidaria vinculado con los no dependientes, no sé si se acuerdan, pero se armó un movimiento bastante grande de qué se hacía con los trabajadores informales, y bueno, ahí estuvo este movimiento de la economía solidaria, liderando bastante ese tema de de qué manera se podía generar cobertura o seguridad social para los trabajadores no dependientes. En eso anduvimos también, porque la economía solidaria, que tiene que ver con el consumo responsable, comercio justo, y todo ese movimiento, de trabajadores, que se movilizaron pila para lograr apoyo a los trabajadores no dependientes. Primero hicimos un estado de situación que la verdad que fue bastante jorobado, porque compartimos el estado de situación de todas las organizaciones, de nosotros como universidad, que estábamos en caos en abril, y reciclándonos de golpe, y de las organizaciones, los no dependientes, los cooperativistas, todo este estado de situación, pero a la vez, el foco, yo les quería leer algunas cosas que salieron, porque la idea no era tomar el estado de emergencia como un elemento aislado, sino que se lo tomó específicamente como un producto de una relación histórica del capitalismo con el capital y con la depredición de la naturaleza. O sea, en todo momento, en esas jornadas, en esas dos jornadas, que una fue el estado de situación, y la siguiente fue estado de transformación. O sea, qué hacemos para transformar juntos esta realidad. Después se hicieron más jornadas, pero voy a, como hay corto tiempo, y hasta hoy, la semana pasada hubo una del eje género, del centro, donde se nucleó todo este, todos estos sectores, donde están a Taño Domacino, por facultad, y a Daniel Osorio, está Dulcinea también, por el tema, bueno, todo lo que es el tema género, y la economía solidaria, y la semana que viene va a haber otro sobre consumo responsable de la economía solidaria. Pero estos dos, se centraron primero en un diagnóstico compartido y un estado de situación, donde se hizo mucha énfasis, primero en poner una perspectiva histórica de la solidaridad, porque se llama economía solidaria, y la solidaridad volvió al tema del 2002, de las ollas populares, y de decir, bueno, porque existe todo este movimiento alternativo, fue posible reconstruirse rápidamente en la organización de espacios alternativos de ollas populares, que lograron gestarse con una rapidez muy grande, dado esta existencia previa de experiencias solidarias. A la vez, una mirada integral, ubicando este problema puntual que salió de la pandemia, en el marco del capitalismo, en el marco del problema del medioambiental, y que la economía solidaria ha tenido, y el cooperativismo justamente, ha tenido como una ventana de oportunidad, dice Tarro, en momentos de crisis, o sea, cuando más surgen movimientos solidarios, movimientos de acción colectiva, movimientos autogestionados, son en momentos de crisis. Entonces, Tomá, a la vez, entonces la idea fue poder pensar, es que estas experiencias que se volvieron a gestar, en términos solidarios, como el mercado popular de subsistencia, como el reflote de varias organizaciones, que estaban medio dormidas, que no quedaran solo como una cuestión, bueno, como de salida de esta situación de golpe de crisis, sino como hacer para que esas experiencias se consoliden, sean fermentales, como elementos motores de transformación social. Esa era como la preocupación, como de no mirarlo como la coyuntura en sí mismo, el detalle, bueno, sí, de cada organización, lo que le estaba pasando, pero a la vez mirarlo, en perspectiva histórica, y en perspectiva integral, en relación con el sistema todo. Eso, y bueno, después se generaron comisiones, para ver también de qué manera se podía generar mecanismos de intercooperación y de solidaridad a la interna del sector, donde se empezó a articular, y también otra cosa que se rescató, fue la generación de herramientas virtuales, porque por ejemplo, la economía solidaria tiene mesas nacionales por todo el país, mesas regionales por todo el país, la red de agroecología también y tal. Entonces, esto, el Zoom, a la vez que distancia, permitió la interconexión de una cantidad de organizaciones que se mantuvieron en contacto, y que fue posible que, si no, no solo las distancias físicas, sino también el costo de traslado y todo eso, entonces, en parte, y también se generaron plataformas de comercio, como e-commerce, como de comercio y de intercooperación, que les decían en broma, el mercado libre de la economía solidaria, o sea, generar formatos alternados, utilizarlo virtual para generar mercados de intercambio, de comercio, donde nos aseguremos en que sea un comercio justo y un consumo responsable, o sea, mirar lo que consumimos, a quién se lo compramos y para qué, y para eso se abrieron plataformas, que participó la Facultad de Ingeniería, que participó, bueno, la gente de la Escuela de Diseño, de Facultad de Arquitectura y otros, porque entonces también se desarrolló, se aprobó las herramientas virtuales para generar mayor interconexión y mayor intercooperación entre, y mayor vínculo con la población, desde el campo del cooperativismo y la economía solidaria, utilizando las herramientas virtuales para ello, y se generaron plataformas, no sólo de, así como de estas, como Zoom, sino como plataformas de comercio, para poder intercambiar y asegurar que los productos que ahí se interconecten, no haya explotación del hombre por el hombre, no haya inequidades de género en quienes lo producen, o sea, tratando de contemplar que todo lo que se intercambia, y lo que, porque, el politizar el consumo, como la consigna de politizar el consumo, y bueno, y seguimos, porque les conté sólo las dos que tuvimos en abril y mayo, porque esto siguió, bueno, capaz que después en el intercambio, y en ese espacio, podés profundizar un poquitito más, Bessi, ¿te parece? Bueno, espero haber, medio rápido, haber transmitido la idea. Bueno, ahora, Cecilia Gómez, y Ana Claudia Barreto, nos van a contar sobre educación, narrativas y juegos, espacio de encuentro entre niños y niñas migrantes, y no migrantes. Bueno, buenas tardes para todas y para todos. Ana, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tenés la presentación? Sí, tengo, ¿querés que comparta yo? Sí. ¿Lo comparto? Sí. Para un poquito. ¿Qué? 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 ¿Sí ve? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, educación, narrativas y juegos, espacios de encuentros entre niños, niñas, migrantes y no migrantes, es un equipo grande, ¿no? El equipo docente, Mónica da Silva, Cecilia Gómez, yo, Ana Clara Barreto, Lucía Martín, los estudiantes de grado, Pablo Suárez, Alexandra Fernández, Alejandra Serioti, el estudiante de maestría, Mauricio Fuentes, muchos no pudieron participar hoy, y el equipo de la escuela, ¿no? La escuela argentina, Acacia, Sasa Medi, Hilda Domínguez, y todo el equipo de dirección, ¿no? Es un proyecto que fue pensado antes, ¿no? Como muchos proyectos presentados antes de la pandemia, y está, y es un proyecto que tuvo la intencionalidad de una continuidad de otros proyectos que ya venimos trabajando en la escuela, ¿cómo va? Habla un poquito, Cecilia, sobre los antecedentes. Sí, capaz que medio rapidito, porque se va rapidísimo el tiempo, bueno, este proyecto de extensión tiene antecedentes en otro proyecto de extensión, que en ese estaba Mónica con otras compañeras, y el año pasado hicimos uno de investigación, que van a ver ahí, Libro Encantado, que también trabajamos en aula, en la escuela argentina, que queda ahí en Colonia Cuarém, y bueno, y en función a la pandemia, hubo que hacer modificaciones en el proyecto, y bueno, y en eso consiste, digamos, lo que venimos trabajando este año, que en conjunto con el equipo de dirección, principalmente, o en un inicio, detectamos, o bueno, se trabajó en conjunto por el tema de la desafiliación escolar, la asistencia intermitente, la escolarización virtual, y bueno, y la diversidad de casos que tiene la escuela. En función a eso, se trabajó en conjunto para como acercar de vuelta a los niños y niñas que estaban con una asistencia intermitente, por bueno, por el hecho de la no obligatoriedad, y eso generó, bueno, como pensar unas nuevas estrategias, y a partir de eso, bueno, hicimos como seguimientos de muchos niños y niñas, migrantes y no migrantes, y bueno, lo que se fue detectando es que muchos de los niños y niñas que no asistían estaban bajo el programa PASC, del Mides, que es Programa de Atención a la Situación de Calle, y bueno, en función a eso, hicimos como distintas estrategias de acercamiento junto con Hilda y Acacia, que son la profesora de Educación Física y de Inglés, y bueno, y fuimos como repensando, digamos, esto de llegar a la escuela en este contexto. Así que capaz que pasamos a la otra, Ana. ¿Pasamos? Sí, que bueno, después si quieren consultar algo. Bueno, los objetivos del proyecto, visibilizar las construcciones y resignificaciones culturales de los niños y niñas migrantes y no migrantes en el aula IMI, que ahora Ana después les va a contar, generar estrategias de revinculación escolar con la población de niños y niñas en situación de desafiliación educativa como efecto de los cambios sociales generados por la enfermedad COVID, que a esto se le incluyó que eran niños y niñas que estaban en refugios u hoteles del Mides, y bueno, y después dentro del aula proponer el juego como marco de acciones que permita desarrollar el sentido de pertenencia de los niños y niñas migrantes y no migrantes. Considerando el juego como una oportunidad de expresión de un momento lúdico, después de todo lo que estamos vivenciando, una oportunidad de simbolización más que nada de todo este proceso, ¿no? Paso. Porque bueno, otra de las cosas que surgieron en los seguimientos a los niños y niñas tiene que ver con esto del aislamiento y los lugares de encierro en los que están los niños y niñas, y bueno, en función a eso, digamos, el aula IMI propone, digamos, distinto trabajo en el aula para poder como resignificar la infancia también en este contexto. Bueno, un poco para como una síntesis ahí de lo que son las áreas del proyecto, tiene que ver con el seguimiento de niños y niñas, que bueno, fue un seguimiento y un acompañamiento, después la creación del aula IMI, después se está haciendo también un trabajo con las maestras y maestro, y bueno, y es una construcción interdisciplinaria intercultural, porque bueno, dentro de lo que es el campo de trabajo está todo equipo de dirección, maestras, maestros, bueno, los niños, sus familias, y bueno, y el equipo, que además tiene estudiantes de grado y de maestría, y bueno, dentro de esto, el proceso de extensión, quisimos como rescatar como bueno, como el telón de fondo, que es la dimensión ético-política, y dentro de eso, el proceso de la construcción de demanda, que se fue dando con equipo de dirección y con equipo de maestras, a partir de la problemática que se dio en la escuela, se tuvo que hacer como comunicaciones interinstitucionales, con Mides, con la unidad socioeducativa, también con, esperen que no me acuerdo del nombre porque es muy largo, es con la unidad, espera un segundito, que es unidades coordinadoras departamentales de integración educativa, que bueno, que fue algo bien relevante, porque aquellos casos de niños y niñas que no pudimos como conocer su paradero, si se quiere, porque no teníamos teléfono, no teníamos direcciones, a dónde poder ir a hacer el seguimiento, bueno, ahí tuvimos que hacer como un vínculo interinstitucional y pudimos como generar un protocolo de acción para aquellos casos de niños y niñas que estaban en desconexión total, porque bueno, no sostenían tampoco las clases ni virtuales, imagínense, a veces tampoco tenían, yo qué sé, tenían las tablets rotas o no tenían internet o estaban en condiciones de extrema precarización y bueno, y se hizo ahí como un intercambio con los organismos para poder dar como trámite a estas situaciones y poder como restaurar o restituir los derechos de los niños y niñas. ¿Paso? Sí. Bueno, dentro de los seguimientos, bueno, ha sido una tarea bastante como compleja por el tema de, no sé, desde el acompañamiento o ir hacia los domicilios, el tema de la comunicación con las familias, como son personas que están en movimiento, porque bueno, van de un centro a otro, dependiendo de las circunstancias que tengan en los refugios o en los hoteles, entonces tienen mucho cambio de teléfono, entonces ha sido como muy difícil recabar esa información, además que como es una escuela que está en movimiento, también tiene mucho ingreso y egreso, entonces se le pierde como la pista a los niños y niñas y a las familias, y bueno, un poco eso fue el trabajo que implicó también detectar que había montones de gurises que no tenían documentación, no tenían controles médicos hechos, bueno, tuvimos ahí algunos casos bastante extremos, que bueno, hicimos un acompañamiento para que puedan yo qué sé, recuperar, digamos, la documentación, asistencia médica, habían algunas negligencias en torno a eso, y bueno, ahí hay un poco motivos de ingreso, porque bueno, eso no es menor, violencia basada en género, violencia intrafamiliar, que son como cuestiones que complejizan mucho la permanencia de los niños y niñas en las escuelas, y bueno, y el contexto de pandemia que por supuesto agudizó toda esta situación, y bueno, también dejó de alguna manera entrever la conflictiva o la tensión que existe entre la escuela y las familias, porque bueno, es una escuela también que tiene mucha población migrante, y bueno, por ello es una escuela en movimiento, dicho por los mismos actores institucionales, y bueno, hemos tratado como de hacer ahí una revinculación y también como tratar de ofrecer algunas estrategias como para mejorar los vínculos también con las familias. dos minutos les quedan. Ana. Bueno, la propuesta del aula IME, ¿no?, para proponer el trabajo, porque preparamos un aula con niños y niñas de diversos niveles educativos, y con el apoyo, ¿no?, de una maestra que es de una profesora docente de inglés, de educación física, las estudiantes, el estudiante de la maestría y el equipo docente, entonces, por eso, IME, intercultural, multigrado e intergeneracional, perdón el acento. Bueno, entonces, trabajamos con cuatro ejes, ¿no?, la presentación y creación del círculo creativo, significativo, entonces proponemos el primero encuentro, un encuentro de estaciones de sentidos, que el objetivo era el encuentro, ¿no?, saber cuáles eran los intereses y quiénes somos y cómo podemos trabajar, el segundo eje que son las prácticas identitarias, quiénes somos y cómo yo participo, ¿no? Entonces, la promoción de encuentros y formación de grupos, ¿no?, construcción de identidades y participación mediante el trabajo con los nombres. Entonces, era como un grupo nuevo y necesitábamos conocernos bien, saber los nombres, cómo participamos, formamos subgrupos, ¿no?, de trabajos y también sobre la escuela, ¿no? Lo principal era cómo se estaba dando la resignificación de las dinámicas escolares, ¿no? Qué significa la escuela, cómo era antes y cómo está siendo ahora la escuela que tenemos, la escuela que queremos. Entonces, el trabajo volcado a la reconstrucción de sentidos de pertenencia en el espacio escolar, ¿no?, narrativas y recuperación de las trayectorias escolares de los niños y niñas. Y también los fondos sociales de identidad tienen que ver con el trabajo de los seguimientos sociales. Entonces, por ejemplo, el trabajo que hicimos con la, con la, de la cédula de identidad, fue interesante cómo, después de lograr la identidad como el niño, desde lo que dijo su mamá, ¿no? Ahora yo puedo, la, la, cómo, cómo empezó a participar más el niño después de tener su, su, su cédula de identidad. Entonces, este, vimos cómo los trabajos, los seguimientos sociales en otros, fuera de la escuela, todo este seguimiento, la importancia y los cambios que se daba dentro del aula, que se daba, ¿no?, que se da, ¿no?, que se ha dado en el aula INE. Entonces, yo, pusimos ahí de forma horizontal, ¿no?, como una línea, pero en realidad es un trabajo circular, ¿no?, que todo, todo el tiempo estamos trabajando la identidad, los seguimientos sociales, todas las cuestiones fuera de la escuela, ¿no?, con las, las familias y todos los sentidos que se ha dado a la escuela, ¿no?, cómo estamos construyendo, cómo estamos construyendo estos nuevos sentidos, este, y también nosotros como equipo, que somos un equipo diverso, ¿no?, entonces, estamos atravesados por todas estas cuestiones. Entonces, quedó claro que el proyecto tenemos como tres, tres dimensiones, ¿no?, una dimensión que es todo el trabajo social, todo el trabajo fuera de la escuela, de seguimiento con las familias, el trabajo dentro de la escuela, en el aula INE, y también algo que saltó, algo que vino importante, es el trabajo con las maestras. Empezamos a, nos da cuenta de que la participación de las maestras, ¿no?, la sensibilización de ellas en toda esta cuestión era importante, y en eso está trabajando el compañero Mauricio, está haciendo entrevistas con las maestras para saber sobre sus percepciones, ¿no?, sobre toda esta diversidad y sobre todo eso que estamos vivenciando. Chicas, perdón que las corté, pero estaban repasadas de tiempo, y... Perdón. No, es interesante escuchar a todos, da como no sé qué cortar, pero bueno, así podemos todos presentar. Pero bueno, son los tiempos. Son los tiempos. y la idea también es tener un espacio final de intercambio, así que les agradecemos. Y ahora sigue Alicia a mi lado. Si te animás a dejar de compartir. Sí, deja de compartir, Ana. Sí, a ver, iría Alicia con Y las mujeres ¿Dónde están? Abordaje de desigualdades de géneros en sindicatos rurales. Hola, buenas tardes. Esculpen que entré unas segunditas tardes tuve un problema técnico que logré solucionar, pero por lo pronto no me he perdido ninguna presentación. Bueno, les voy a estar compartiendo pantalla ahí, ¿me ven? Sí, sí, ahora sí. Sí, bárbaro. Bueno, también me sumo a las felicitaciones por haber realizado esta jornada como decía Nicolás y sobre todo el tema a qué bueno y lo recibí con alegría que esto sea también impulsado por la comisión gobernada. Así que bueno, por mi parte en realidad estoy aquí como parte del grupo IADR para presentar el proyecto de extensión que se llama ¿Y las mujeres dónde están? Abordaje de desigualdades de género en sindicatos rurales. Ahí es un grupo de investigación de acción sobre desigualdades en el medio rural, IADR, de Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Psicología y Facultad de Agronomía. En concreto este proyecto es un proyecto que nos presentamos en la línea de extensión llamado Derechos Humanos y se empezó a ejecutar entre abril y noviembre del 2020 así que esta presentación podría llamarse algo así como Acompáñame a ver una triste historia que es un proyecto de extensión en medio de una pandemia. Para contextualizarlo bueno, contarles un poco que nosotros nos conformamos como grupo de investigación de acción sobre desigualdades en el medio rural en el año 2017 donde confluimos investigadores y también docentes y universitarios un equipo de docentes y universitarios que se conforma a raíz de una pregunta, una inquietud que nos acerca a una una sindicalista rural ella nos plantea bueno, en los últimos años en ese entonces en realidad se refería más hacia 2014 cuando empezamos a pensar estas cosas como conjunto ella nos plantea bueno aumentaron los sindicatos aumentó la sindicalización rural en Uruguay vinculado también al establecimiento de la ley de 8 horas de regulación del trabajo rural y una serie de otras medidas como consejo de salarios y demás aumenta la sindicalización rural aumentan las mujeres asalariadas rurales estamos hablando de asalariadas no estamos hablando de producción familiar pero sin embargo que sucede que las mujeres no participan y bueno y esta pregunta que ella nos acerca a nosotras nos dio una serie de iniciativas para trabajar en conjunto y convertir esta pregunta a una pregunta de investigación y en el año 2017 tuvimos un primer proyecto de investigación en la línea de vinculación de los proyectos de inclusión social perdón de la CESIC donde trabajamos con esta perspectiva sobre las desigualdades que se producen en los sindicatos rurales lo cual también después nos llevó porque este equipo ha seguido trabajando después a mirar también no solamente los sindicatos rurales sino a través de los sindicatos rurales el mundo del trabajo y cómo son las desigualdades en el mundo del trabajo salario rural cómo se comportan varones y mujeres cómo se dan las segregaciones y los estereotipos de género asociados al trabajo rural bueno pero en concreto con este primer proyecto que fue el de 2017 al 2019 este proyecto finaliza que tenía un fuerte componente participativo finaliza con una cartilla que se llama y las mujeres donde están guía para abordar desigualdades de género en sindicatos rurales que fue presentada a fines de esas fotos del año pasado desde el 2019 y lo que ustedes ven por un lado algunas fotos de algunas cartillas impresas si esta actividad hubiera sido presencial hubiera llevado algunas cartillas y si no si alguien quiere les puedo acercar cartillas desde ya les digo que la cartilla está libre para descargar y después les voy a indicar las vías pero además la otra foto que me interesa mostrarles que es la foto que está a la derecha son todas las autoras de la cartilla esta cartilla tuvo una particularidad que no fue solamente un equipo universitario como les decía tenía un componente de investigación de acción participativa y todas las que ven ahí son en su mayoría salariadas rurales y dos referentes históricas Chela Fontori y María Julia Alcoba referentes históricas del sindicalismo uruguayo que participaron en un proceso de coelaboración de datos podríamos decir de ese primer proyecto que nos lleva a generar esa cartilla como un material que pensamos de discusión puse también esta foto porque me estaba acordando que pasaron dos cosas interesantes con esa foto que esa foto por ejemplo es del día de la presentación de la cartilla que fue en la sede del PICNT y esta foto fue titulada por la diaria como investigadores presentan una cartilla sobre desigualdad de género y ahí veíamos y me parecía interesante traerlo a unas jornadas de extensión para reflexionar porque sucedieron dos cosas la primera que salta a la vista es que ahí solamente hay un compañero en realidad hay dos compañeros varones pero uno de ellos todavía no había llegado pero en esa foto que ustedes ven ahí solo hay un varón y sin embargo fue titulado como investigadores en masculino porque además habla de los investigadores y además que nosotros enfatizamos todo el tiempo que esta no era una cartilla elaborada solamente por un equipo universitario y lo traigo como una anécdota pero me parece interesante para reflexionar sobre la dificultad que tenemos muchas veces de pensar en los productos coelaborativos entre universidad y organizaciones sociales o universidad y actores no universitarios la dificultad que muchas veces tenemos para realmente plantear que se entienda y que nosotros podamos insistir en que estos no son productos directamente académicos o solamente universitarios y bueno Inica hablar de la visibilización y de las cuestiones de género que es muy paradójico además con el tema que trabajamos pero bueno en concreto este proyecto voy a volver para atrás como yo les decía en el proyecto de extensión que arrancó en abril de 2020 nosotras nos proponíamos tomar esta cartilla y hacer una serie de talleres con algunos sindicatos rurales de base particularmente en Artigas Alto y Paisandú con una metodología que nos permitía trabajar justamente lo que la cartilla plantea sobre las principales desigualdades de género que obturan la participación de las mujeres en el trabajo salario rural y en los sindicatos rurales ponerlo en discusión con los sindicatos de base pandemia mediante lo que nos sucedió fue que bueno no no pudimos realizar la planificación que teníamos ningún taller porque como se imaginarán todo lo que implicara viajar al interior y además juntar tener reuniones en talleres se vio obturado y además en un año particularmente complicado para las asalariadas y asalariados rurales principalmente para por ejemplo el rubro de la cosecha citrícola que es un rubro altamente feminizado que se vio bastante golpeado por las restricciones sanitarias y la crisis en general y bueno golpeado por la crisis socioeconómica en general entonces bueno a partir de eso nosotros como grupo IADR lo que nos propusimos fue generar una serie de contenidos de difusión audiovisual y acá esta es una captura de pantalla del canal de YouTube del grupo donde sintetiza por un lado el 30 de abril que es el día donde se conmemora el día del trabajador y trabajadora rural nosotras teníamos una actividad prevista para realizar en el festejo que es hace todos los años el día del trabajador rural que al no realizarse este acto de conmemoración lo que hicimos fue un un pequeño audiovisual donde distintas trabajadoras jerarquizando un poco la figura de la trabajadora rural porque el día se conoció como el día el trabajador en masculino entonces bueno ahí trabajamos un poco a partir de aportes de las distintas compañeras un pequeño audio videíto de cuatro minutos y medio donde se visibilizaba a las asalariadas rurales en distintos rubros desde la citricultura lechería avicultura o artesfructicultura en general y bueno ponían ellas su mensaje y su saludo para ese día después una serie de tres que quedan minutos Alicia sí perfecto una serie de tres podcasts chiquitos que son la cartilla pasada formato podcast es decir formato radial episodio 1 2 y 3 que aborda distintos componentes de la cartilla pero que fácilmente tuvo una vinculación una discusión por whatsapp y facebook y demás y por último un video conmemoración del 15 de octubre el día que se conmemora reciente el día de la mujer rural también ahí jerarquizando un poco el rol de la salariada rural porque generalmente en el día de la mujer rural se invisibiliza a las salariadas rurales que nos decimos que tienen como una doble invisibilización por trabajadoras rurales y por mujeres bueno por último estamos ahora por largar el 4 del 4 18 de noviembre un curso de educación permanente que se llama Mirada Feminista sobre el trabajo asalariado rural en Uruguay y América Latina con compañeras referentes de no solo de Uruguay sino de toda América Latina donde encontramos algunas dinámicas similares en cuanto a los procesos de feminización precarización de la mano de obra asalariada rural y bueno y por último acá agradecerles y compartirles el mail de contacto del grupo el facebook del grupo donde están los materiales donde pueden descargar la cartilla en formato digital pueden acceder a algunos artículos más de corte académico y también pueden acceder a estos materiales que hemos generado este año en donde se vieron restringidas las posibilidades de encuentros presenciales muchas gracias muchas gracias Alicia bueno ahora le toca a otra Alicia Alicia Rodríguez y que nos va a presentar el EFI Interdisciplina Territorio y Acción Colectiva Alicia ¿estás por ahí? ¿estás sin audio Alicia? ¿puedo compartir pantalla? sí estás habilitada estoy habilitada pero no logro ahí ¿quieres que yo comparto Alicia? sí bueno ahí están viendo ¿no? sí sí Lucía bien bueno como ven en realidad quienes presentamos esta esta experiencia somos Lucía Barreto y yo parte de un equipo de un EFI Lucía Barreto es estudiante de grado yo soy docente del Instituto de Psicología Social este primero bueno también sumarme al agradecimiento de la jornada me parece como súper interesante este y ta y a la y también el agradecimiento a las presentaciones previas que fueron preciosas digo realmente estoy como recontenta de la riqueza que venimos desarrollando bueno bien este es un es entonces la experiencia del EFI Interdisciplina Territorio y Acción Colectiva que si bien estamos Lucía y yo en esta presentación la siguiente Lucía este vamos a ver que es un espacio de formación integral conformado bueno trabajamos desde 2010 en el barrio Flor de Maronias y ha ido variando en este tiempo en su integración actualmente este participamos docentes estudiantes de grado y de posgrado y también egresados y egresadas de facultad de psicología están los nombres allí del instituto de educación física y de y de facultad de arquitectura bien la siguiente de alguna manera digamos que esta experiencia supone el desarrollo de la integralidad en la articulación de proyectos ¿no? particularmente en la integración de lo que es un proyecto de intervención urbana que se está desarrollando en Flor de Maronias desde el año 2017 que supone una transformación territorial muy importante es una intervención en la plaza este central digamos del barrio por parte de la intendencia en conjunto con los vecinos supone la articulación de un proyecto de investigación acción que presentamos a CSIC y que supone el estudio que presentamos y que está financiado ¿no? está en desarrollo que supone un poco como el estudio de los espacios públicos barriales y los fenómenos o los procesos digamos que tienen lugar en relación a ellos y particularmente este tipo de intervenciones urbanas y supone también la articulación de un proyecto de extensión directamente ligado a esto que es la construcción participativa de ese complejo cultural sí de alguna manera para que tengan una idea estas son fotos de este espacio intervenido este es un espacio que tenía una policlínica barrial de muchísimos años tenía también una cancha de baby fútbol son espacios como históricamente apropiados gestionados por los vecinos por las organizaciones vecinales tenía y tiene también un escenario de carnaval popular es uno de los escenarios de carnaval popular que existen en montevideo y también una zona digamos de juegos propiamente nosotros le decimos plaza plaza este espacio digamos que está en el centro histórico de la ciudad es el espacio en el que la intendencia interviene para la construcción de un proyecto de un complejo cultural de grandes dimensiones en realidad es una intervención muy relevante desde el punto de vista financiero por la dimensión y por lo del punto de vista material también por lo que supone nosotros desde el 2007 veníamos acompañando este proceso el proceso de construcción del complejo cultural se da y no vamos a entrar en detalles pero bueno la organización y la forma de trabajo que se da supone espacios de distinto tipo en donde participan funcionarios de la intendencia organizaciones vecinales vecinos en general representantes de instituciones locales y nosotros lo que hacemos es incorporarnos a esos espacios y acompañar el proceso que se va dando en esos espacios bueno aportando desde nuestro lugar digamos a lo que supone una intervención de estas características particularmente a nosotros lo que nos interesa digamos o nos ha venido interesando y hemos ido trabajando por lo que empezamos a ver en términos como de los efectos y los impactos de esta intervención en la zona es bueno cómo este complejo cultural que se llama Crece Flor de Maronias cómo este complejo cultural se incorpora a un proceso histórico de larga data estamos hablando de mediados del siglo XX también la preocupación por la cuestión de la accesibilidad en función de la diversidad en cuanto a los espacios residenciales barriales el tema de los procesos participativos en torno al complejo que además consiste o supone una propuesta de cogestión entre la intendencia y los vecinos todo lo que supone la transformación del espacio en términos materiales y lo que implica en cuanto a la relación de las personas con esos espacios históricos y actuales y en proceso de transformación y en relación a y en esos espacios y tomando el complejo SACUDE de Casavalle como caso testigo bien acá está haciendo una foto aérea que muestra la transformación del espacio claramente ¿no? bien bien Lucía dale bueno muchas gracias primero por el espacio y bueno empezamos esta parte que es más como contar qué es lo que pasó en el 2020 con esta frase que dice todos tenemos COVID porque una trastocación a todos los niveles y a todas las personas la pandemia en ese sentido bueno qué es lo que pasó en el barrio bueno en principio se suspendieron las actividades en torno al CRECE que era lo que contaba Alicia que estamos acompañando bueno a partir del WhatsApp de los grupos de estas comisiones y del plenario se pudo mantener el vínculo el contacto con el barrio allí nos enteramos por ejemplo de la implementación de tres ollas populares en el barrio entre otras cosas pero eso fue como el movimiento más importante por otra parte bueno a nivel del equipo del EFI que como habrán visto somos muchas bueno tuvimos como distintos momentos en el que propiciamos espacios de intercambio para compartir bueno lo que nos estaba pasando y reflexiones respecto a lo que estaba pasando eso no quitó que por momentos hubiese mucha impotencia y parálisis lo que luego se descrancó y logramos ponernos en contacto en contacto con las personas porque bueno parte de la impotencia era qué es lo que podemos hacer cómo nos movemos ahora y eso derivó en una en una búsqueda de formas de contacto en creaciones y en ese sentido implementamos perdón implementamos dos minutos vale me apuro implementamos comunicaciones telefónicas participamos de espacios interinstitucionales vía Zoom con que eran que eran planteados por el SOCAT luego propusimos una reunión de vecinos por Zoom que buscaba esto de pensar y cómo seguimos ¿no? que me detengo un poquito en eso porque fue un encuentro que no nos esperábamos que tuviese el efecto que tuvo en relación a el vínculo cómo se desarrolló un vínculo vecinal incluso a través de Zoom que era una instancia reflexiva y fue una forma de acercamiento al barrio que no estábamos teniendo como el contacto tan frecuente luego fue retornando la presencialidad pero antes de eso quizás lo que sorprendió vale mencionar es que algunas actividades algunas comisiones por ejemplo funcionaron de forma virtual pero otras un planteamiento de vecinos de que no iban a funcionar de forma virtual y fue como quizás más rápido el retorno a lo presencial bueno también a partir de la pandemia en pandemia se desarrolló un proyecto de extensión que en este momento está siendo evaluado por la SSEAM y que se llama Iniciativas Colectivas en Flor de Maroñas en tiempos de crisis promoción fortalecimiento y formación actualmente bueno ya finalizó y se inauguró el complejo crece y se está ahora retomando se han retomado las actividades presenciales y se está trabajando en torno a esto para cerrar tenemos algunas preguntas que queremos plantear para reflexionar que bueno que nos implican esto de repensarnos en términos de nuestra relación con el barrio en la pandemia en primer lugar planteamos qué nos deja ver la implicación y qué no en tanto es algo que nos afecta y nos ha afectado tanto qué es lo que estamos pudiendo ver qué es lo que podemos analizar desde nuestro lugar también tan afectados cómo hicieron las medidas institucionales qué lugar otorgamos a la extensión en el marco de esas medidas porque lo que planteamos es que bueno la extensión tuvo que ser detenida en términos de cuando la universidad decretó que no se pudiese realizar actividades estuvo incluida la extensión y por ese tiempo bueno no se pudo hacer actividades presenciales y bueno analizar cómo incidió esto y qué lugar le otorgamos a la extensión cuando se tomaron estas medidas y por último cómo transitar las distancias entre los impactos en la universidad y en el barrio en tanto la universidad rápidamente se pudo adecuar a la virtualidad y sin embargo en el barrio como les comentaba hubo una resistencia a la virtualidad que también está anclada en lo que comentaban en experiencias anteriores de una dificultad en el acceso propiamente Alicia no sé si vos querías decir algo más de esto no 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 me parece que está bien perfecto bueno muchas gracias y una vez más agradecer por por el espacio y felicitar a los compañeros de la organización estas son las fotos del complejo Crece Construido Bárbaro muchas gracias bueno ahora nos van a presentar Valeria Ferreira Ezequiel Fuentes Tulio Patela Elefi Tatami que es yudo para niñas y niños entre 7 y 13 años en Malvin Norte ¿comparten ustedes? Buenas tardes a todos mi nombre es Ezequiel Fuentes Ezequiel se te escucha muy bajo o por lo menos yo lo estoy escuchando muy mal Ezequiel ¿estás hablando Ezequiel? no se te escucha ¿ahora se me escucha mejor? sí ponelo como presentación no no lo está ah ya lo pongo en presentación si no se ven todos los comentarios ahí está cargando bueno presentarnos un poquito a nosotros mi nombre es Ezequiel Fuentes y estoy en en el EFI del proyecto Tatami que actualmente se encuentra en el EFI Deporte y Sociedad y soy en el Instituto de Educación Física y vamos a estar presentando nuestro proyecto de esta experiencia 2020 con los compañeros Tulio Patela y Valeria Ferreira de de Psicología bueno les voy a contar un poco de la historia de este proyecto el proyecto lleva más de 10 años y ha transitado por diferentes barrios desde el 2016 que estaba en el Villa Española en el Cilindro pasó por Casavalle pasó por Lesica y a mediados de 2017 se traslada a Licef Malvin Norte en la trayectoria del proyecto Tatami puntualmente se ha trabajado desde el judo pero no solamente el judo sino que se han vinculado actividades recreativas alimentación higiene e intervención de diferentes grupos interdisciplinarios también en este caso de Psicología también desde el 2010 se constituye como un espacio de formación integral como les dije anteriormente es parte del EFI Deporte y Sociedad ahora lo dejo a Tulio Buenas tardes bueno comentarles que en la actualidad las actividades principales que realizamos son el deporte judo y la educación física recreativa buscando generar espacios reflectivos que actúen como propuesta para disminuir la dificultad de inclusión social el proyecto lleva adelante se lleva adelante por el equipo docente y la articulación de estudiantes de psicología y CES en su práctica pre-profesional por lo tanto podríamos definirnos como un proyecto social deportivo que trabaja de forma interdisciplinar y que además de la extensión universitaria de investigación el CAL cuenta con dos investigaciones finalizadas y una de ellas envía a aprobación por la SECSIC entre las cuales nombrándolas son la identificación de potencialidades inclusivas en los proyectos sociales deportivos Malvin Norte y mentalización teorías de la mente e impulsividad en niños y niñas en situación de vulnerabilidad social a las cuales les vamos a dejar el link para el que quiera profundizar en ellas ¿vale? Bien hola bueno la idea un poco ahora es contarles la experiencia que tuvimos nosotros este año en relación al proyecto ¿no? y esto tiene que ver con que se transitó el primer semestre de la virtualidad y recién pudimos acceder a la presencialidad en el segundo semestre ¿no? una cosa importante que queríamos destacar es que por primera vez se realizó un proyecto anual en conjunto estudiantes de psicología y CEF apostando a la interdisciplina ¿no? este proyecto en realidad tuvo puso el foco en el vínculo del proyecto con el barrio ¿no? con diferentes actores con sus espacios y también con otros proyectos que estaban participando en el barrio ¿no? este uno de estos de estos espacios fue el espacio Huerta que este se surgió la demanda en realidad a partir del equipo estuvo participando de la mesa de coordinación zonal que es un espacio donde participan diferentes actores barriales instituciones vecinos vecinas y bueno el equipo estuvo articulando ahí también y trabajando ahí y por un lado la demanda surgió ahí por eso y también un poco a partir de la actual contexto este bueno pensando un poco desde la virtualidad ay disculpen pero hay un micrófono abierto capaz que gracias que pensando un poco desde la virtualidad que como grupo nos enfrentamos a a un desafío que fue la elaboración de este proyecto ¿no? en relación a qué escribir cómo escribir de qué manera ¿no? una particularidad que no es un detalle menor es que no nos conocíamos no conocíamos el territorio no pudimos este hasta mitad de semestre poder ir al territorio entonces eso también complejizó un poco más la situación este pero bueno en realidad después mediante reuniones encuentros eso se fue como trabajando y bueno y se empezó a avanzar en el proyecto este bueno después el acercamiento lo otro que también hicimos fue el acercamiento a las familias de los niños y las niñas que ya participaban de este espacio anteriormente y tuvo que ver con la implementación del judo en casa que consistía en enviar videos bueno esperando una respuesta y bueno también se llevó adelante se llevaron adelante entrevistas con esa familia todo a modo virtual y bueno el equipo también participó de lo que fueron las reuniones en la red de emergencia que es esta mesa de coordinación zonal que les comentaba hoy que en realidad repensándose se trabajaba desde la virtualidad y se llamó red de emergencia pero participaba en diferentes actores bueno un poco desde la virtualidad en resumen eso ¿no? fue repensar la práctica una práctica además que tiene como actividad de judo que es un deporte de contacto entonces que eso complejizó mucho más poder pensar eso después una vez que retomamos la presencialidad esa presencialidad estuvo marcada por cuando concurrimos al territorio por primera vez en realidad concurrimos el equipo de estudiantes y de docentes y ahí visitamos los centros de referencia el centro cultural Maril Norte el centro juvenil la amistad y algunas semanas después los niños y niñas comenzaron a ir al espacio ahí a nivel grupal también se nos presentaron desafíos en relación a la planificación conjunta de las actividades no solo las que se llevaron a cabo dentro del espacio de judo sino aquellas que participamos fuera del espacio como fue el día del niño o la inauguración de algunas plazas bueno cosas que fueron también surgiendo en esos espacios de articulación que estábamos participando dos minutos bien vale gracias bueno después en el espacio propio de judo de tatami perdón se llevan adelante actividades propias de judo después otras dinámicas y actividades que en realidad buscan plantear como la relación entre el espacio de judo entre el judo y huerta que es el proyecto que estamos llevando adelante y bueno también se retomaron entrevistas presenciales con las familias de los niños y de las niñas que ingresaron empezaron a participar del espacio también se implementó la convocatoria a escuelas y a otros centros de referencias barriales y bueno por otro lado continuamos ocupando esos espacios de coordinación barrial y actualmente nos encontramos como en un proceso de consolidación del grupo este un poco fue como muy rápida la presentación intentando también como meter todo un año que además fue como bastante complejo en siete minutos en diez siete y diez minutos entonces bueno cualquier cosa podemos seguir después conversando un poco más Bárbaro muchísimas gracias por la presentación A ustedes por el espacio Bueno ahora tenemos a Fernando García y Emilia Firpo que nos van a presentar Inmigración e Inclusión Social el proceso reciente en Santa Rosa Canelores, Uruguay como un caso paradigmático Buenas bueno muchas gracias por la invitación yo estoy acá no sé si Emilia está conectada pero no sé si podía estar con cámara porque ella está en Santa Rosa en este momento Estoy acá Perfecto perfecto Bueno quería comentar un poco de nuestro proyecto que es un proyecto de extensión que empezó este año que tiene como como antecedente directo el trabajo en un proyecto modalidad 2 de investigación en la inclusión social que fue financiado por CECIC y ejecutado el año pasado Este presurje a partir de lo que trabajamos en ese proyecto en ese anteproyecto y bueno y el equipo está conformado por la doctora en Antropología Mariana Vera que es la coordinadora Inar Ubal que es licenciada en Relaciones Internacionales Leonardo Fossati y María Emilia Fir porque está también ahí conectada que son antropólogos Verónica Pérez y yo que somos psicólogos y Talía Berruti que es estudiante de Trabajo Social Bueno les comento un poquito de qué se trata digamos cómo fue el primer acercamiento a esta situación ¿no? Digo a partir de principalmente de noticias de prensa de 2017 pudimos ver que había un proceso migratorio atípico un proceso migratorio particular en lo que había de Santa Rosa que queda en el Santoral en Candlones que es una localidad que tiene 3.800 habitantes más o menos y que bueno que era diferente a otros procesos migratorios de la localidad ya que es una en Santa Rosa suelen haber procesos migratorios que tengan que ver con una migración desde Santa Rosa a Montevideo o desde zona rural de Santa Rosa a la localidad y en 2017 se dio un proceso en el cual había habido una llegada de migrantes cubanos que había sido bastante masiva digamos en un lapso de tiempo de pocos meses ¿no? 7-8 meses habían llegado más de 300 cubanos que bueno estamos en proporción a la población de Santa Rosa una proporción bastante alta también como característica digamos o como particularidad los procesos migratorios suelen ser estudiados en lugares metropolitanos o bueno en Uruguay de Montevideo o sea que también tenía como esa esa particularidad en relación a la población migrante podríamos decir que es una población principalmente masculinizada digamos o sea son personas varones en edad laboral que es variada pero lo bueno que vienen por lo general a trabajar también variada en cuanto a la precedencia dentro de Cuba son hay tanto de lugares metropolitanos o de ciudades como de zonas rurales con también con diferentes no sé si es educativo pero diferente relación de ambos con lo educativo hay personas que tienen profesionales y hay otras personas que ya venían del trabajo en el área rural y otra característica de la población también es que viene con una gran movilidad o sea en realidad no vienen a establecerse a Santa Rosa sino que por lo general están poco tiempo y se van y vienen otros y que vienen como bueno les dejan el lugar donde viven y a veces también la relación con el laboral con el trabajo el trabajo es principalmente zafral en la industria hortifrutícola o trabajan digamos por cuadrillas o con cuadrilleros y bueno y también la característica de una situación habitacional precaria o sea por lo general por lo general digo hay diferentes situaciones pero pero en varios casos hay como pensiones armadas como medio como para esta situación que son como grandes galpones con separadores y que tienen entre 15, 20, 30 personas que viven como separados en pequeños dormitorios muy precarios o precariamente armados un poco esto que decía que no se sabe muy bien cuántos son pero bueno más o menos entre 300 y 500 entonces lo que se dice se intentó hacer un censo lo hizo la policía hizo un censo bueno claramente no tuvo muy buenos resultados porque también generó como mucho impacto pensemos que la población migrante no conoce mucho uno de los temas que vimos nosotros es que no conocía mucho cuál es la situación digamos por ejemplo acá entonces se pensaba de que la policía qué podía significar eso bueno pero lo que sí es que es que es que es una una migración que tiene mucha relevancia y presencia digamos en la de la localidad mismo en las entrevistas con vecinos con personas de Santa Rosa ellos hablaban no sé para eso decían miles como diciendo como eran una cantidad impresionante y que claro que había algo de la de la de la presencia en la escena pública ¿no? en este proyecto y nosotros lo que hicimos fue como acercarnos a las dos ¿no? como a esto lo que sería el encuentro ¿no? entre entre la las personas de Santa Rosa y la población migrante entonces tuvimos como tuvimos entrevistas con actores sociales estuvimos también hicimos como como diferentes encuentros nos vinculamos con las redes etcétera digamos de los actores sociales de organizaciones sociales y otros de Santa Rosa y así empezamos como como a ver algunas situaciones que bueno que nos llamaron la atención ¿no? por ejemplo ¿no? como había habido un gran esfuerzo y para para responder a las demandas y a los pedidos de la población migrante en un primer en un primer momento ¿no? y después como mucha saturación y mucha y mucha molestia y dificultades ¿no? entonces aparecían cosas como bueno nos piden colchones y después los revenden o bueno no sé vienen y vienen cada vez más y había como una dificultad digamos en el vínculo de las instituciones que iban a responder y que y que y que bueno que eso había generado como como cansancio digamos también a la hora de responder a ciertas a ciertas a la situación ¿no? que no que además era como siempre siempre como se relanzaba de alguna manera porque si si pensamos que la gente se quedaba unos meses y se iba entonces después venía otro que también venía de nuevo a pedir pedidos de repente que tienen que ver con cuestiones de la legalización del acceso al país ¿no? que pueden tener que ver con una residencia trámite de refugio etcétera Fernando te quedan dos minutos muy bueno está rapidito entonces bueno en este proyecto nos propusimos trabajar en relación a a estas a estas dificultades digamos en cuanto a las organizaciones locales y también a poder como trabajar un poco más en lo que tiene que ver con con algunas dificultades en cuanto al conocimiento de los derechos y de los posibles acceso a la salud a la vivienda a la asistencia social etcétera de la población inmigrante para eso empezamos a hacer como vincular un poco organizaciones como IASI o actores académicos y hacer como talleres de asesoramiento de intercambio con las organizaciones sociales y bueno y eso también el trabajo con la población migrante también es no había ningún caso si no que te perdimos un ratito Fernando pero para ir bien a ver me escuchan ahí ahora sí bien no que que bueno que lo que hicimos fue como en esto de repensar un poco como como hacer la intervención en un momento de de pandemia y también la localidad en el que no tenía casos y que no es acá como todo el centro en su momento de de la pandemia COVID etcétera fue como difícil empezar el trabajo y empezamos como muy puntualmente con algunos talleres y con algunas actividades que tienen que ver con organizaciones sociales locales con también con la intendencia usando la Casa de la Cultura vinculándonos con primero con la con esta estas demandas digamos también de las organizaciones sociales que fueron actividades como de asistencias que estuvieron la verdad que muy muy buenas y bueno y postergamos mucho lo que fue lo que es el trabajo con que recién ahora estamos como empezando a trabajar directamente ¿no? Bueno hoy justo están allá en Santa Rosa yo no estoy pero pero que era como la primera instancia de encuentro directo este año el año pasado sí tuvimos con el otro proyecto con la población inmigrante y bueno no sé capaz que como cuestiones para explicar un poco cómo fue el proyecto de eso y tal y capaz que esto ¿no? como nosotros tuvimos que ir como repensando y como repensando el cronograma de intervención y la forma de intervención también en función de cómo se vio como dificultada las posibilidades de especialidad y de ir bueno primero empezamos como de un trabajo más indirecto con organizaciones sociales o con algunos actores sociales clave y no tanto con la población inmigrante y bueno y ahora recién estamos empezando a trabajar en relación a eso pero bueno no sé creo que dejo por ahí no sé Emilia si quiere decir algo Hola buenas tardes acá estamos desde Santa Rosa porque hoy justamente estábamos con un espacio de asesoría a la población inmigrante es el primer espacio que tenemos como les comentaba Fernando nuestro proyecto implicaba un poco subsanar ese espacio que aún estaba vacío ¿no? de asesoramiento de brindar información de calidad a la población inmigrante que viene atado mucho por lo que se decía al principio ¿no? porque esto es una situación muy novedosa absolutamente novedosa para Uruguay o sea donde la población inmigrante internacional se concentra fundamentalmente en Montevideo y en espacios de frontera entonces había un vacío de conocimiento donde también las autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil y diferentes instituciones del estado que estaban trabajando con inmigrantes se sintieron un poco como sin respaldo en cierto sentido para poder acompañar la trayectoria de esta cantidad de personas que estaban llegando entonces el objetivo un poco de este nuevo proyecto era poder acompañarles con bueno estamos trabajando con la Asociación Unidas y Vuelta que tiene una trayectoria bien importante ¿sí? Perdón que te voy a cortar porque están pasados capaz que después pueden tomar un poco así queda queda solo una presentación y capaz que podemos retomar un poco retomamos algunas cosas en el intercambio disculpas bárbaro no tranquilo bueno ahora le tocaría a Gaby recto que la vi por ahí para presentar mi aula es un retablo bien buenas tardes agradecerle a la comisión la posibilidad de compartir bien mi aula es un retablo es es un programa es un programa de promoción y prevención de salud básicamente en el primer nivel de atención de salud donde los principios principales o donde se articula con la atención primaria es una dentro de la facultad de psicología es una práctica anual de graduación en donde durante el desarrollo del año los estudiantes tienen la posibilidad de generar un proceso en el sector educación pero articulado con la educación formal y sobre todo con la escuela este año en el momento en el que estamos transitando y principalmente en el inicio de la pandemia resultó todo un desafío poder reinventar la práctica porque la práctica se basa en el principio de participación del derecho de niños y niños y de alguna manera nos encontrábamos que los centros escolares estaban cerrados ¿no? que ahí también hubo todo un proceso también en el principio se dijo que las escuelas se cerraban por 14 días en el tránsito del virus vamos a decir y después vino todo lo que conocemos entonces bueno ahí el desafío se convirtió en la posibilidad de pensar en una primera instancia de trabajo de proceso de aprendizajes virtuales con el grupo de estudiantes y después generar bueno la proximidad a territorio en un principio entonces lo que trabajamos con ellos definimos con los estudiantes definimos trabajar los impactos de la pandemia sobre todo en el primer periodo de confinamiento y el progresivo presencialidad allí el trabajo fue bastante bastante para adentro por decirlo de alguna manera porque en realidad el trabajo fue teníamos en el grupo estudiantes que estaban causando COVID entonces ahí se generó como una proximidad de qué nos pasaba a nosotros cómo nos impactaba a nosotros en ese momento al estar en la situación que estábamos transitando fue sumamente interesante esto del desafío de lo virtual de la circulación de la escucha del encontrarnos a través de la pantalla y de poder proyectarnos bueno qué tránsito le íbamos a dar a Mi Aula Subretablo capaz que antes de seguir cómo articulamos con territorio contarles que el objetivo de Mi Aula Subretablo es poder generar acciones que de alguna manera estén orientadas a los cambios del entorno y la posibilidad de eso se coloca y por eso el nombre de Mi Aula es un retablo porque la propuesta es generar la posibilidad de intercambiar información para crear una historia para convertirla en guión identificar los personajes y convertirlas en títeres entonces lo que se trabaja es el proceso de esta información en relación al tema seleccionado en la construcción de este mensaje que luego se comparte bueno en lo que tiene que ver con las escuelas hay como distintos espacios de compartir este mensaje en un principio es a nivel de la familia que también se incluye en el programa pero después vamos a plazas a policlínicas en esta línea más como de compartirlo con la comunidad este proceso que lleva del periodo anual lleva tres meses de estar en territorio de trabajar con las niñas y las niñas con las direcciones bueno con el colectivo este de educación iba se vio transformado entonces lo que acordamos con los estudiantes es bueno poner el foco en los impactos poner de los impactos emocionales poner el foco en la posibilidad de que niños y niñas nos contaran que había sucedido para nosotros convertirlos en esa obra e ir generando un foro de debate cuando tuviéramos posibilidad de llegar a la presencialidad hubo un facilitador que del grupo de estudiantes cinco en este momento son maestras o sea que ellas ingresan a la presencialidad junto con los con los niños y las niñas esto hace que nosotros podamos generar una exploración en esas escuelas armamos una encuesta que fue autoaplicada por niños de quintos y de sextos de cinco escuelas distintas fue una muestra de 200 encuestas que exploraban justamente los impactos emocionales y ahí vimos que el 99% de los niños y niñas que se le preguntó qué sintió cuando se enteraron del COVID de la existencia la pandemia y este en un primer inicio el 99% de estos 200 que eran niñas y niños casi por igual y que la media era 11 años lo que sintieron fue miedo tristeza y enojo luego en otra pregunta que se le preguntó qué sentimientos despertaban los protocolos de cuidado que en esta campaña quedate en casa que fue de confinamiento voluntario de no salir de nuestro país fue así qué sentimientos despertaba estos cuidados del lavado de manos de la alfombrita de sacarse de los championes de los championes cuestiones de cuidados primarios ellos dijeron que en un principio esto tener todas estas normas dentro de sus hogares era abrumador y después se les convirtió como en algo aburrido y después otro otro de los cites que preguntamos era bueno qué pasaba en relación al tapaboca y su regreso a clase de ver a sus amigos a través de solamente la mirada ellos bueno ahí hubo una paridad un 50% y un 50% dijeron un 50% dijo que en realidad era sumamente incómodo y que hacía que se viera distinto el otro y los otros 50% lo veían como cuidados teniendo esta información decíamos bueno cómo vamos a llegar al territorio haciendo esta obra de títeres y a su vez incluyendo todo esto bueno allí pedimos auxilio a un grupo de titiriteros que nos ayudaron como a pensar cómo generar emociones en relación a la obra y estamos trabajando en ella te quedan dos minutos bien estamos entonces articulando la posibilidad de ir con la obra para hacer los foros debates a dos escuelas específicamente para hacer un pequeño proceso en términos de tiempo y bueno la idea es poder debatir acerca de estos impactos emocionales que de alguna manera nos han vertido ellos la posibilidad de tener los propios niños y niñas los materiales para hacer esta obra de títeres que en este caso la han hecho los estudiantes de la práctica simplemente para terminar comentar que la práctica de mi aula se está articulando en este momento con un proyecto de extensión que se está desarrollando en el municipio municipio A en tiempos de emergencia encuentros entre la salud comunitaria y la educación donde estamos trabajando algunos ítems que también venimos investigando con las escuelas del municipio A donde hay armado un equipo interdisciplinario en donde bueno de alguna manera los insumos de los foros debates que van a ver en estas escuelas van a enriquecer las prácticas extensionistas del proyecto que parte del programa Apex por ahí entonces dejo y después sigo compartiendo muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias ¿cómo Caguá? la verdad que terminamos todas las exposiciones muchas gracias a todos y todos y comenzaríamos la posibilidad de intercambio sí en el chat no ha aparecido ninguna ninguna pregunta así que damos el espacio para poder conversar por bueno por este medio y bueno no sé si alguien quiere comenzar si tiene algún comentario puede pedir una palabra con la manito o bueno ahí Alicia allá está ya pidiendo la palabra Alicia Rodríguez adelante Alicia no primero a ver este pena como tan rápido todo ¿no? pero bueno aprovechemos este espacio me parece que a ver yo decía hoy la 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 riqueza de las experiencias ¿no? y me dejan pensando en varias cosas alguna pregunta y algún comentario pregunta a Nicolás a Betty y a básicamente y a Alicia pregunta por la integración de estudiantes en esas experiencias si se integraron estudiantes o no después y si no se integraron ¿por qué? ¿no? después vinculadas estas primeras experiencias que se presentaron en relación a los sindicatos y bueno después también a todo el tema de economía social y solidaria yo vengo teniendo como la sensación y esto lo quería como compartir este de que de alguna manera punto de partida de las respuestas a la emergencia se está como reconfigurando diría como la organización de la sociedad civil y del campo popular en formas de de organización que me parece que tienden como a a a tener una continuidad lo cual supone una reconfiguración en el tiempo pero me parece vengo vengo mirando como algo de eso y me parece como muy interesante en este escenario sociopolítico este que estamos viviendo digamos y después por otro lado también la grata sorpresa de cómo de cómo hemos ido articulando la producción de conocimientos a la extensión me parece que la mayoría de los proyectos articulan la investigación articulan la producción de conocimientos me parece una cosa muy interesante como potencial para seguir pensando y nada y finalmente a nosotras particularmente con Lucía y desde nuestro EFI nos interesaba como esta cosa de poder reflexionar en conjunto sobre el impacto de la pandemia en nosotros digamos ¿no? y veo que se han encontrado distintos caminos y distintas formas de resolución pero como que el tema me parece que no es cómo nos adecuamos a la situación sino también qué nos pasó y qué pasó en la universidad con el tema de la extensión yo hoy con el diario del lunes me parece que tendríamos que haber tenido mucha más presencialidad si uno ve las experiencias de extensión en la región no fueron como acá digamos que nos confinamos sino que generaron acciones de presencialidad entonces bueno nada eso también para nosotros fue todo un proceso muy complejo que me parece que vale la pena pensar en distintas dimensiones no quiero como extenderme simplemente eso bien no sé si ahí Betty Alicia Nicolás a la pregunta en relación con que se está armando un campo se está rearmando un campo social en la sociedad civil tiene que ver con la pandemia pero como lo dice todas las organizaciones lo decimos no es solo la pandemia sino que hay todo otro contexto que ha contribuido o está aportando que se reconfigure la intersocial y otras organizaciones y que se está reconfigurando un campo y no es exclusivamente un tema de la pandemia y en relación con la presencia entonces creo que eso es algo más amplio porque justamente lo que me parece que está bueno hacer es no poner esto como si fueran así un repollo o sea como no como la pandemia como algo así en parte cayó a romper una cosa que venía pero en parte tiene una continuidad con otros procesos medioambientales y con otras cosas de la depredación del sistema y también todo el proceso de la intersocial y tal la reconfiguración de espacios colectivos territoriales no es solo la pandemia o sea tan solapados que nos cuesta ver qué es de qué y no sé si es el caso pero no lo es todo y hay más cosas que están pasando que igual estarían pasando si no fuera y nosotros desde estos espacios por lo pronto nos hemos encargado respecto de la participación de estudiantes en este espacio co-gestionado participan estudiantes en general pero en psicología particularmente no tenemos un curso específico sobre esta temática entonces han participado estudiantes de maestría como parte de la integración a programa y la parte de la integración de los maestrandos a actividades pero de ciencias sociales y otras facultades sí han participado estudiantes lo que en este caso este espacio de psicología por ahora no está articulado en una actividad de enseñanza de grado entonces está por ese lado sí hubieron maestrandos de la maestría de psicología maestrandas de la maestría de psicología social que se han integrado bien no sé Alicia Nicolás después me quedé pensando que mencioné medio rápido el no poner la presentación todas las organizaciones que forman parte y hablé de los no de todo el movimiento de los no dependientes pero particularmente el espacio de autogestión del PITCNT y el Instituto Cuesta Duarte forman parte de este espacio cogestionado o sea que el movimiento sindical no está ajeno y está tomando estas otras modalidades del trabajo que no son solo las aceleridades y forma parte de este movimiento también que mencioné y creo que se me pasó hacer esa referencia al inicio cuando hice más referencia al movimiento cooperativo y a otros movimientos sino no al movimiento sindical que también forma parte de este espacio de esto bien no sé si Nicolás y Alicia sí Gaby ya sé que pediste las palabras pero hay dos preguntas para el grupo de Santa Rosa no sé si Nicolás voy a contestar yo por el equipo dale perfecto en realidad me parece que por lo que entendí de la pregunta concuerdo que sí que hay cuestiones donde nosotros igual vemos a través de los colectivos un poco ya organizados entonces eso tiene como una determinante en qué es lo que voy a responder efectivamente a partir del proyecto y no de lo que yo pienso en general pero a partir del proyecto sí le lleva como a cuestionar un poco cuáles son las acciones a que orientan su organización y un poco está lo de la lo de la pandemia pero un poco también tiene que ver y en eso coincido con lo que entendí que decía Betty que va más allá tiene que ver con cosas que seguramente iban a suceder igual de cuestionarse el rol que tenían los distintos actores en relación a la situación específicamente en lo que nosotros trabajamos que tiene mucho que ver con negociación colectiva y con relaciones laborales hay modificaciones que exceden al contexto de pandemia en general y por lo tanto eso digamos iba a salir a la luz igual incluso creemos que este contexto encubre muchas de las cosas que no son del contexto ¿verdad? que son cosas en realidad de políticas estructurales de cómo se estructuran las relaciones laborales en general también entonces me parece que eso trasciende y por lo que comentaba recién perdón me olvidé el nombre Betty no Betty no que comentó algo de eso de la presencia de la universidad y entonces me parece que es un tema súper álgido también porque la presencia de la universidad en este contexto es muy importante ni que hablar lo ha sido ha tenido que responder rápidamente pero también ha tenido que responder suponiendo que también somos humanos y también estamos en este contexto entonces me parece que está bueno pensar que no sé digo porque fue interesante es interesante pensar el rol de la universidad sin desconocer que la universidad también está compuesta de seres humanos entonces me parece que es como una cuestión importante y que tuvo algunos ejes de discusión en la propia convención de Adur etcétera entonces para autonalizarnos capaz que está bueno también ver eso ¿no? como la respuesta hay una respuesta más institucional y por otro lado es una respuesta que bueno que capaz que también nos costó nos agarró ¿no? un poco desprovistos eso si agrego nomás Mónica si me permitís gracias Nicolás así damos paso gracias Sole que me cubrió porque yo estaba con el burichico ahí acostándolo no que en cuanto a la incorporación de estudiantes en el transcurso se incorporaron estudiantes de relaciones laborales que son gran parte del componente de derecho que está en el equipo y tenemos proyectado para el año que viene un poco dependiendo de la financiación esta que les decía el proyecto elaborar un EFI entre dos cursos uno que doy yo de voluntativo y uno de relaciones laborales que coordinan Soledad y Valentina Pereira en relaciones laborales un poco es más medio progresiva la incorporación de estudiantes porque estamos como empezando la articulación eso gracias Alicia querés decir algo que a ver en nuestro caso incorporación de estudiantes a todas las actividades del grupo yo capaz que fue muy rápida la presentación sin duda lo después pero tiene como varios componentes y el grupo tiene varios proyectos en marcha entonces al grupo y a AR en sí en su igualdad es medio rural tenemos vinculación de estudiantes y de hecho no solo estudiantes universitarios como más como referencia vinculada a mirada feminista al trabajo salariado rural y creemos y queremos que ahora el próximo curso este que les hablé que estamos por iniciar también seguimos con el sentido específicamente en el componente de extensión no pudimos tener si bien lo teníamos previsto no pudimos tener y lo ato con un poco con la siguiente reflexión de la tocalla Rodríguez que en realidad yo creo que a nosotros en nuestro caso sí nos generó como una gran parálisis inicial y estuvimos un buen rato esperando que esto pasara para poder ir a hacer los talleres un proyecto que además necesariamente suponía presencialidad y este componente que yo les traje de los materiales que logramos hacer tuvo que ver con una reflexión también del equipo en términos de política universitaria y de posicionamiento universitario en un contexto de pandemia que era lo que podíamos hacer nosotros como equipo desde los recursos que teníamos pero que era lo que podíamos mantener y potenciar de un vínculo ya generado y que pretendemos que se continúe entonces capaz que que bueno que esta posibilidad de largar algunos productos comunicacionales o de difusión tuvo ese sentido de bueno de lo que se podía hacer en este momento asumiendo que tal y como digamos capaz que el año que viene la respuesta va a tener que ser otra porque seguimos proyectando otras líneas de trabajo pero como efecto digamos inicial de una situación totalmente inédita inesperada tuvo también por detrás esa necesidad de bueno algo hay que hacer algo tenemos que no mantener algo tenemos que mantener y algo tenemos que producir en este contexto y en todo caso con mucho cuidado de que lo que nosotros produzcamos no sea solamente calmar nuestras ansiedades sino que también pueda ser de recibo gracias Alicia bueno hay en el chat dos preguntas para el equipo de Santa Rosa después pidió la palabra Gaby y Lucía Barreto no sé si el equipo de Santa Rosa quiere que yo le lea la pregunta o ya la leyeron y quieren contestar la leí la leí sí contesto disculpen rápidamente pero se me está pagando el teléfono bueno dale dale poca batería poca batería con respecto a la inclusión de colectivos que trabajen con población migrante nuestro proyecto básicamente se trata de eso estamos como les comentaba antes la idea era justamente articular con ellos y poder brindarles ese asesoramiento que estaba faltando para poder para poder que pudieran trabajar mejor con la población y brindarles más información y que eso repercuta en mejorar las condiciones de vida aquí en Santa Rosa la experiencia migrante particularmente acá en Santa Rosa estamos trabajando muy fuerte con Cruz Roja que tiene un proyecto acá tiene una filial acá en Santa Rosa y es la organización que ha trabajado como de forma más continuada y sistemática con población migrante y durante la pandemia también también trabajamos de forma muy activa con con el municipio de Santa Rosa con la red de atención primaria en salud y con el núcleo con la red de instituciones locales estamos todo el tiempo todas las actividades que hacemos las coordinamos con ellos y bueno y se ha formado una buena articulación por ahí después nos preguntaban sobre la vinculación y bueno con idas y vueltas como les comentaba antes también después nos preguntaban sobre la vinculación con el ámbito rural que es algo bien importante y bien particular de este tipo de migración por eso es algo tan novedoso para Uruguay como decíamos siempre van a lugares con mayor cantidad mayor densidad poblacional entonces y eso lo voy a enganchar con la segunda pregunta que decía ¿cuáles eran las motivaciones por ir a Santa Rosa? ¿no? eso es algo que todo el tiempo nos encontramos hipotetizando pero ya después de tanto tiempo viniendo acá y conversando con tanta gente tenemos algunas algunas conclusiones y que se remiten específicamente a las particularidades rurales y geográficas de Santa Rosa para los que no conocen acá en la zona del Santoral se caracteriza sobre todo por la producción hortifrutícola vitivinícola avícola y que eso dispone de mucho trabajo zafral de características irregulares muchas veces y por lo general entonces lo que lo que genera una mano de obra bastante accesible para una población migrante que viene en situaciones de precariedad y de vulnerabilidad bastante alta ¿no? entonces se conformó como una red en función también como de esa vulnerabilidad una red entre la población migrante y bueno alguien vino acá a Santa Rosa y dijo bueno vení que acá hay trabajo y se fueron como se fue tendiendo esa red de comunicación entre los migrantes y empezaron a venir pero es lo que decía Fernando es una población hipermóvil ¿no? Santa Rosa por momentos es oficia de lugar como de llegada y de rebote hacia Montevideo o hacia otro país muchas veces hacia otro país o sea no hay un proyecto migratorio específico de asentarse en Santa Rosa sí hay muchas personas que residen acá desde hace dos tres años pero por lo general es una población hipermóvil y cumple con esa función de brindar una solución laboral rápidamente porque por lo que hemos también hablado muchísimo con población residente de Santa Rosa es que la ese tipo de demanda de mano de obra en el en el área rural esa mano de obra zafral en las cuadrillas también les estaba costando muchísimo a los productores conseguir esa mano de obra se estaban incluso yendo a las afueras de Santa Rosa al al perímetro de de Montevideo al área metropolitana a ver si podían conseguir mano de obra entonces un poco vinieron a saldar esa mano de obra también se detectan muchísimos abusos con respecto a eso porque como les decía es una población con mucha precariedad económica y los sueldos que se pagan son bastante menores a los que se pagan a la población local y esa es una de las razones principales que nosotros identificamos la particularidad la facilidad para el acceso al trabajo irregular y zafral no recuerdo si había otra otra pregunta más no como tema nomás o detalle esto de la particularidad por ser medio rural también se puede pensar digamos a nivel local digamos que también los impactos que tiene una migración de este estilo a una localidad local a una localidad pequeña con bajo casi nulo flujo migratorio también tiene como efectos bien distintos de los que tienen o bien distintos o bueno bien particularidades en particulares y y bueno y eso es una de las cosas también que que nosotros vimos y que también esto que decía ¿no? cómo ocupa la escena local de una manera distinta entonces bueno aparece esto de de repente todo lo que lo que se ve ¿no? entonces la lo que es la presencia en las plazas en la calle la de tomar alcohol después también el ruido la música los sonidos y y también hablamos de una población de 3.700 habitantes en Santa Rosa ¿no? donde tengan en cuenta que de repente en un periodo de no mayor a tres meses de repente había entre 300 400 migrantes una población que no tiene una tradición histórica en ese sentido y que si bien en Montevideo podemos en relación puede haber mucha más cantidad de migrantes acá al ser tan pequeño adquiere características que se atomizan porque es imposible que de algún modo la situación no te toque porque o los tenés viviendo al lado o los tenés o sea tenés un contacto que es imposible escaparle quizás en Montevideo en algún barrio nunca te cruces con situaciones así o poblaciones de otros países ahora quizás no pero hay lugares que no se habitan tanto acá no acá es adquiere características mucho más atomizadas bien disculpen ya estamos medio de la hora y hay dos intervenciones más de Gaby y de Lucía Barreto para participar así que Gaby te damos la palabra para que puedas expresar y después a Lucía yo me quedé pensando en esto del lugar de la universidad y pensaba en dos líneas una que tiene que ver con el programa APES en el cual yo trabajo allí también donde rápidamente se generó una posibilidad de estar en territorio a través del PTI acompañando a las ollas populares con lo que el PTI rápidamente pudo producir que fue alcohol capabocas sobre túnicas pero también llegó y lo hicimos sí fuimos y lo hicimos el tema es y lo o sea continuamos hay una continuidad pero el tema es que en un momento también nos preguntamos desde qué lugar queríamos estar en territorio en relación a este pasaje de estos productos necesarios pero que entendíamos que éramos como una cadena de bueno llevamos para acá llevamos para allá pero no podíamos generar bueno otro nivel de intervención y bueno tuvimos que poner un pienso tuvimos que en ese hacer también darnos tiempo para poner un pienso y acompañar esas necesidades que estaban fantásticas que la pudiéramos generar pero que también la universidad debía poner algo más eso es lo que decíamos y por el otro lado en esto que yo les comenté del grupo de estudiantes de psicología donde a mí como docente me llega debería tener XXXX estudiantes comunícate con ellos este no o sea fue como un proceso casi de detective de dónde estaban en qué condiciones y tenían conectividad para que pudieran acceder a la práctica o al inicio de la práctica y ahí es que me encuentro que varios estaban cursando varios habían cursado y varios estaban cursando ¿no? entonces también eso generó una impronta en cómo pensar la práctica porque aunque hubiésemos tenido la posibilidad no hubiésemos podido porque había dentro del colectivo estudiantes que estaban generando o sea producto de la situación y que había que contemplar también ¿no? porque esto 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 emergió y bueno y qué hacer con todo eso entonces me parece también esto ¿no? cuando se habla de la universidad del territorio como bueno pensar desde qué lugar y cómo en esta pandemia me parece que que nos ayuda como esto como articular las funciones y a generar realmente una intervención desde bueno de mayor calidad por decirlo de alguna manera paso palabra gracias gracias la vi Lucía para ir cerrando porque tenemos otra mesa que sigue y bueno estoy un poco preocupada por los tiempos pero también agradecida por la riqueza de los intercambios así que adelante Lucía sí quería retomar esto esto que que una compañera había mencionado que no no sé el nombre no explicó el nombre en este momento que era como eso de tener en cuenta las afectaciones personales ¿no? que sin duda será algo de lo que conversamos con Alicia al pensar lo que exponer que no solamente planteamos esto del rol de la universidad y de salir a territorio sino el rol de la universidad pero en ese encuentro con lo que nos pasa en tanto personas ¿no? y esto de que el virus nos afectó a todos entonces bueno había como encontramos esta como dicotomía que era bueno por una parte el repliegue por el miedo y la incertidumbre y por otra parte esta necesidad esta como el sentirse desubicadas en esto de ¿qué hago en mi casa? tengo que salir tengo que estar en territorio tengo que estar en otro lado tengo que estar haciendo otras cosas entonces en ese sentido era lo que planteábamos de bueno ¿cuál es el rol de la universidad? ¿cuál fue el rol de la universidad en esta pandemia? ¿desde qué lugar se posicionó? ¿y qué lugar tomó la extensión? y en ese sentido y terminando dejar como las preguntas abiertas también de hoy también conversábamos de esto de que quizás hablamos de una pandemia que fue y en realidad es una pandemia que está haciendo y que puede modificarse en este momento quizás están peorando pero estuvimos un tiempo muy bien sin embargo ¿qué puede pasar si el virus se dispara? tomemos Argentina tomemos Brasil ¿cuál va a ser nuestro rol en esa situación? ¿qué aprendimos como universidad? ¿qué vamos a modificar? ¿desde qué lugar nos vamos a posicionar? y si únicamente vamos a tomar la virtualidad como medio de comunicación si nos tenemos que replegar en el sentido este de que nos encontramos en varias experiencias con que la virtualidad también presenta muchas dificultades mucha potencia en algunos aspectos pero también muchas dificultades quería compartir eso y nuevamente muchísimas gracias bueno bárbaro muchas gracias Lucía muchas gracias a todas las personas la verdad que yo me quedo con pila de cosas anotadas con ganas de compartir pero bueno también los tiempos no nos permiten demasiado en estas circunstancias un sábado nada capaz que simplemente decir esto de que bueno esta instancia empieza como una instancia de primero como de reconocimiento conocimiento algunos inicios de intercambio y creo que nos queda pendiente la profundización en esto de la intercooperación creo que esto por lo menos en lo que respecta a todas las experiencias de extensión que se han presentado pero que también hay muchas más experiencias que bueno que hoy no pudieron estar creo que la riqueza que tiene la facultad de psicología la identidad en relación a la extensión universitaria es algo que bueno yo agradezco muchísimo esta instancia que de alguna manera nos permite vernos y bueno creo que la apuesta un poco hacia esto avanzar a una intercooperación a partir de los reconocimientos de las diferentes experiencias bueno estos aportes que hacían bueno hay estudiantes universitarios de grado hay de maestría cómo podemos de alguna manera profundizar diferentes tipos de integraciones bueno por ahí me quedo hay como mucha cosa pero bueno no sé ahí Carla si querés plantear algo no yo comparto contigo me había anotado un montón de cosas tengo como cuatro o cinco hojichas que me fui anotando pero bueno la idea también que intercambiaran más entre todos y cómo se fuera dando y lo bueno es que quedan un montón de cosas para seguir haciendo juntarnos y vernos las caras también y ver qué es lo que estamos haciendo que eso está está muy bueno así que muchas gracias y las invitamos y las invitamos a que se queden a la siguiente mesa que ya empieza y las invitamos a la siguiente mesa que se queden